Buenas tardes y una semana más. Gracias por acompañarnos en nuestro repaso semanal por la actualidad más próxima a ustedes en estos momentos tan difíciles para todos en medio de esta pandemia del coronavirus. Como siempre comenzamos con una información general sobre nuestra región y los centros hospitalarios más próximos a nosotros. Desde la Dirección General de Salud Pública confirmaba en el cierre de este informativo el viernes 3.831 casos de coronavirus en Aragón desde que comenzó la epidemia, de los que en 1.822 han necesitado hospitalización 263 en UCI. La cifra de fallecidos es de 409 y hay 638 casos confirmados desde profesionales sanitarios. Además se han dado ya 797 altas. En cuanto a la provincia de Huesca se registran 34 contagios y 6 nuevos fallecimientos este viernes día 9 de abril. Por hospitales continúa un descenso en el número de ingresos por contagios en el hospital de Barbastro donde hubo este viernes 41 ingresos frente a los 45 del jueves de los que 10, de esos 41, 10 están en la UCI. En el hospital San Jorge de Huesca hubo 52 el viernes frente a los 57 del jueves y 11 siguen en la UCI en este centro hospitalario del Alto Aragón. Como decimos vemos ahora cómo es esta situación en Graus que se mantiene en principio como la pasada semana en este viernes día 9 de abril como nos comentaba la alcaldesa. Veremos a Gemma Betorz hablando de esta situación igual que la pasada semana en la residencia de mayores sin ningún positivo y extremando todas las medidas de prevención. La alcaldesa nos hablará de esta situación en la residencia y también de algunas de las medidas que se están adoptando frente a esta crisis por parte del ayuntamiento. También el teniente de alcalde Roque Vicente nos trasladará algunas de las medidas sobre todo de índole económica que se están consensuando con la Asociación de Empresarios de Riva Gorza para hacer frente a la crisis económica que camina paralela a la sanitaria. En el apartado empresarial que hoy ocupa un importante espacio en el programa les acercaremos las medidas que también están adoptando por su parte la Asociación de Empresarios de Riva Gorza y que nos contará su presidente César Sistac. Veremos qué se está haciendo de forma muy rápida y dinámica desde el colectivo con la colaboración del Ayuntamiento de Graus y la comarca de la Riva Gorza. Les ofreceremos asimismo un listado con algunas de las empresas que prestan servicio estos días, los horarios de apertura y los días de apertura de estos establecimientos que siguen abiertos y también de aquellos que aunque no pueden abrir físicamente las puertas están prestando servicio telefónicamente o a través de internet. En este mismo bloque hablaremos de las medidas que se están implementando también desde la comarca de la Riva Gorza con el reparto de pantallas y mascarillas a todos aquellos trabajadores que siguen su actividad estos días y pasaremos ya a la cultura y la sociedad también marcada por el coronavirus como no puede ser de otra manera pero por supuesto por la Semana Santa que se celebra estos días una Semana Santa que cerrará hoy el programa con los distintos actos religiosos que se han desarrollado en la parroquia de Graus a puerta cerrada pero puntualmente por parte de Mosén Ignacio y de Mosén Aurelio. A ellos hay que agradecerles contar con estas celebraciones que como les digo nos despedirán hoy de ustedes precedidas por esa saeta de la banda de música de la Asociación Cultural gradense. De hecho será el director de la banda Javier Pederraso quien nos hable de esa composición, de esa saeta que ha llevado a cabo la banda estos días ya que no puede tocar en las procesiones para acompañarnos en este recogimiento. Tendremos por otra parte una exposición virtual, se trata de la muestra que siempre hacía Adolfo Ramón en su casa para estas fechas de Semana Santa en este caso no es de puertas abiertas sino a puerta cerrada pero visitable como decimos a través de internet con el propio pintor de Torre de Vato hablaremos de esta muestra y le seguiremos acercando las exposiciones virtuales que están digitalizando desde Espacio Pirineos así como las conferencias también virtuales que nos proponen desde este centro del Pirineo. A continuación les ofreceremos algunos de los vídeos en los que se muestra cómo los vecinos de Graus salen a las 8 de la tarde para aplaudir, para cantar albadas, para bailar, para dar ánimos, para reconocer el trabajo de los servicios sanitarios y de emergencias y al final para verse las caras en estos días de confinamiento y como les decía el cierre lo pondrán los actos religiosos de la parroquia en estas jornadas de Semana Santa siempre mucho que contar aunque en circunstancias extrañas así que comenzamos ya Comenzamos pues con la alcaldesa Gemma Betorza hablándonos de la situación en Graus y en concreto en la residencia de mayores donde hablaba nuevamente de una calma tensa se están muy pendientes pero en principio permanece todo tranquilo Hola buenas pues la situación sigue igual que la semana pasada con esa calma tensa pero como decías pues con tranquilidad seguimos sin tener positivos ni entre los residentes ni entre las cuidadoras con lo cual pues de momento bastante satisfechos al menos de momento porque seguimos estando bien siempre pues vigilantes y con esa calma tensa como como decía pues atentos a mantener todas las medidas preventivas posibles para continuar pues pues igual que estamos hasta ahora En esa prevención fundamental el material se está haciendo desde el ayuntamiento mucho esfuerzo para conseguir materiales de protección Sí efectivamente desde diferentes administraciones sobre todo desde el IA se están intentando hacer un esfuerzo en el envío de material se han recibido pues diferentes envíos pero desde luego son insuficientes y desde el propio ayuntamiento desde el organismo autónomo pues estamos volcando muchísimos esfuerzos en la adquisición del mejor material posible que ahora mismo hay en el mercado para proteger por supuesto a las trabajadoras y a los residentes Sí esto es de ida y vuelta ¿no? Es tan importante que estén bien unos como otros porque si no Bueno es fundamental sobre todo en estos momentos que ya han pasado muchos días desde que la residencia se cerró desde que se cerró el acceso a las visitas pues ahora es fundamental que las trabajadoras estén bien protegidas sobre todo para no poder contagiar a ningún residente porque hasta el momento el virus no ha entrado con lo cual si llegase de alguna manera pues sería desde el exterior con lo cual es fundamental ahora garantizar esa barrera Esa protección en las personas y también esa higiene que desde la alfombrilla de entrada hasta todos los espacios creo que se está extremando ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Se sigue con la brigada por fuera o cómo se está limpiando también allí? Bueno la residencia se está ayudando desde la brigada pues sobre todo con las zonas exteriores y los contenedores pero bueno desde aquí hay que lanzar un aplauso enérgico al equipo de limpiadoras de la residencia y a la persona de mantenimiento porque hacen unos esfuerzos bárbaros en mantenerlo todo totalmente desinfectado todo impregnado pues como decías con lejía ¿no? En la entrada de la residencia hay una alfombra impregnada con lejía y todo el que entra y sale tiene que pisar la alfombra con lejía por ejemplo ¿no? Que es un ejemplo de las múltiples medidas que se han adoptado para extremar esa higiene y desde luego para tratar de garantizar esa barrera de entrada al virus Bueno y la residencia es donde se centran muchos de los esfuerzos pero no todos también se protege a esos establecimientos que están dando servicios desde el ayuntamiento se está dotando de material a estas personas que permiten que comamos que la vida siga aunque sea en casa Sí, bueno desde el ayuntamiento se está colaborando con la comarca para poder hacer entrega pues del material que se dispone que muchas veces pues ya entendemos que no es el que más protege o es el idóneo pero es el material que disponemos y entonces se está trabajando con la comarca para repartir ese material hasta el momento se ha repartido en los establecimientos que estaban ahora abiertos a los cuales pues por supuesto hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo tanto los establecimientos los propietarios de los establecimientos como las personas, los trabajadores que están pues todo el día trabajando expuestos al público y pues con mucha presión también desde aquí también un aplauso para todos ellos y bueno pues como decíamos se está colaborando con la comarca para entregar este material y a partir de la semana que viene que habrá nuevos centros de trabajo donde se trabajen pues se tratará también de contactar con todos ellos para tratar de cubrir las necesidades que puedan tener siempre dentro de las limitaciones de material que bueno pues que nos afectan al ayuntamiento de Graus a la comarca de la Riva Orza y como vemos pues a la comunidad autónoma y al Estado Pero de todas maneras hoy me comentabas que estabais recibiendo más material en la Diputación de Huesca todos los organismos están allí colaborando ahora mismo Bueno, por parte de las administraciones también se está haciendo mucho esfuerzo en la adquisición de material y en ponerlo a la disposición pues al final de los establecimientos que están abiertos de las residencias, de los centros asistenciales y de donde más se necesita y ahora se empieza a notar pues esos esfuerzos que se hicieron hace 15 o 20 días de iniciar la compra de materiales porque es verdad que está llegando muy despacio muy despacio entendiendo pues que hay muchísima demanda no sólo a nivel español a nivel mundial y la competencia a la hora de adquirir todos estos materiales es tremenda Pero bueno, aparte de ese día a día inmediato que es lo que se requiere ahora esa protección se está trabajando también en el ayuntamiento en esas medidas para apoyar a las empresas que no pueden siquiera abrir ni siquiera estar funcionando en precario como el resto Sí, bueno, nosotros a la vez que estábamos pues bueno con estas medidas que comentábamos con la coordinación de la desinfección y con la colaboración con la comarca que está prestando un servicio más asistencial a todos aquellos que lo necesitan pues tratamos de mantener online y con el teletrabajo pues las funciones diarias del ayuntamiento estamos realizando las juntas de gobierno telemáticas hemos realizado también una junta de portavoces de manera telemática sobre todo pues para tratar los aspectos económicos que nos van a venir o que nos están llegando ya antes de que acabe este confinamiento y se están estudiando pues diferentes posibilidades pues para rebajar tasas para minorarlas incluso pues si se puede llegar a suprimir alguna de las tasas y en aras sobre todo pues de apoyar al sector económico, al sector empresarial, a los autónomos y como bien decías pues a todas esas empresas que han tenido que cerrar y que muchas veces pues a fin de mes los gastos siguen llegando igual entonces afrontar esa situación entendemos que es complicada evidentemente los recursos municipales pues son limitados pero nosotros dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de ayudar en todo lo posible entonces bueno pues como comentábamos estamos estudiando las diferentes posibilidades que tenemos de colaborar y vamos a seguir trabajando en ello hasta que podamos bueno pues hacerlas, aprobarlas y hacerlas públicas Pues eso fundamental para estas empresas estaba ese bono solidario donde creo que también colabora el ayuntamiento con distintos un proyecto que es yo creo bastante interesante ¿no? para dar un pelín, insuflar un pelín de liquidez en este momento Claro, o sea nosotros estamos colaborando con la asociación de empresarios y cuantas iniciativas están emprendiendo porque nos parece muy importante y aparte es que para salir de esta situación tenemos que hacerlo todos juntos parece ahora ya se está comentando tanto el todos juntos pero es que es la realidad ahora mismo tenemos que apoyarnos todos y tendremos que salir de esta situación todos juntos así que bueno pues estamos apoyando cuantas iniciativas se están planteando y por parte del ayuntamiento pues también se está tratando de liderar otras iniciativas en las que la asociación de empresarios está colaborando y aunque se piensa pues eso con esta idea de salir, con ese optimismo hay cosas que no se van a poder hacer, se quiera o no se quiera por la premura, porque estamos en la situación que estamos y porque las fechas se nos echan encima ¿no? por eso esa feria, ¿habéis tomado una decisión ya sobre esta feria agroalimentaria de mayo? Sí, inicialmente cuando empezó toda esta crisis se adoptaron diferentes decisiones de cancelación o de aplazamiento de algunos eventos y se fueron postergando las decisiones de la feria o de otras actividades que teníamos que parecían entonces que estaban más alejadas en el tiempo pero bueno la realidad, la situación es la que es y ahora mismo pues nos vemos obligados a cancelar la feria agroalimentaria y la feria generalista de mayo Que estaban previstas el primer domingo de mayo El primer domingo de mayo, sí, sí, sí bueno la situación es la que es, entendemos que va a ser imposible celebrarla como se venía celebrando otros años y por cuestiones ya organizativas de las propias personas y de los propios feriantes que venían pues las situaciones que debíamos adoptar ya una decisión y la decisión es obvia, es lo que están haciendo todas las entidades locales que no queda más remedio que cancelar un acto detrás de otro o al menos posponerlos Bueno, yo creo que no se puede posponer, es una feria además muy ligada con esa fecha Bueno, quizás la realización de este evento se pueda decidir más tarde pero también el análisis que hemos hecho desde el ayuntamiento es que desde que dejamos de hacer actividades hasta que podamos volver a iniciar a poder hacer actividades donde haya un numeroso público o una concentración de personas va a pasar mucho tiempo y consideramos que no va a haber tiempo suficiente al final de este año como para celebrar todos los eventos que se van a cancelar o aplazar así que la prudencia nos lleva a en principio cancelar y si se ve posibilidades de realizarla, si se ve que la situación es propicia para hacerlo pues lo plantearemos para otras fechas pero de momento la decisión es cancelar Sí, está todo un poco en función de cómo evolucione la pandemia ahora mismo es inútil anticiparse Es que la situación es imprevisible con lo cual no podemos ahora aplazarlo todo sin EDIE y luego llegar a una situación en la que sea imposible ejecutar así que por el momento cancelamos y bueno, pues lo que decía, si vemos posibilidades de realización pues emprenderemos la actividad y se organizará en otro momento Bueno, pues así está un poco la actividad municipal se sigue con la limpieza, supongo aparte de la residencia que decíamos eso son cosas fijas, esa seguridad que hemos seguido viendo al ejército que comentábamos en la última entrevista Sí, se continúa con las labores de limpieza y desinfección desde hace ya unos días con la colaboración también de la comarca con los bomberos que nos están ayudando a realizar esas labores de desinfección en los núcleos agregados y bueno, pues la tarea de vigilancia por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues continúa como en fechas anteriores quizás estos días de Semana Santa pues con más intensidad para prevenir esos desplazamientos a segundas residencias que como y a pesar de todas las recomendaciones pues hay que decir que este fin de semana hemos tenido o estos días de Semana Santa hemos tenido alguna visita de personas de fuera Se ha notado esto bastante, sobre todo los comercios yo creo que se notaba bastante demasiada animación tal vez Bueno, la animación también puede ser debida que con cuatro días de fiesta pues todo el mundo ha tratado de hacer acopio de todo lo que necesitaba para esos cuatro días y no tiene por qué deberse a visitas o a personas que vengan a sus segundas residencias pero es cierto que desde algún comercio se nos ha alertado de que había personas de segundas residencias o turistas o incluso algún francés nos han comentado que había estado comprando en algún comercio de la localidad O sea que se están burlando algunos controles pues no sabemos cómo pero la gente está se resiste a cumplir Bueno, hay que decir que la mayoría de la gente está cumpliendo que la mayoría de la gente que tenemos que estar muy orgullosos de cómo estamos cumpliendo en general pero siempre hay siempre hay excepciones y pues bueno se ha evidenciado que ha habido personas que se han saltado esa obligación de estar confinados que tenemos todos Pero en Graus lo que son los grausinos no te ha hecho llegar las fuerzas de seguridad de Estado ningún comportamiento o por lo menos nada generalizado no sé si habrá alguna excepción pero No, no, no la situación ahora mismo es tranquila se está cumpliendo y se está cumpliendo bien con la obligación del confinamiento en general siempre hay esas pequeñas excepciones pero en ningún caso han sido trasladadas al ayuntamiento por parte de de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Pues solo nos quedaría pedirle a la gente que sigan teniendo paciencia que sigan haciendo lo que tienen que hacer que se protejan si pueden también ¿no? por el bien de todos un poco ¿cuál es el mensaje que les lanzarías a los vecinos ahora mismo en este momento de la pandemia? Bueno, creo que el mensaje es el mismo que el de días anteriores tenemos que tener paciencia nos tenemos que esforzar un poco más en este en este confinamiento que bueno es duro porque ya llevamos ya llevamos muchos días así no estamos acostumbrados estamos mucho más acostumbrados a vivir en la calle y a vivir en sociedad pero por el bien de todos tenemos que que seguir haciendo este este esfuerzo y por otro lado hacer este esfuerzo también desde la calma desde la tranquilidad para tampoco tensionar más la situación de lo que ya está de lo que ya está tensionada no hemos hablado del centro de salud no se está se mantiene igual que siempre consultas telefónicas atención presencial en casos muy concretos ¿no? si se continúan continúan manteniendo el servicio igual que lo estaban que lo estaban prestando pues para cualquier otra patología que no sea que no sea el coronavirus que al final no se han paralizado no han desaparecido estas otras patologías siguen siguen estando allí pues para para atender todas esas situaciones el centro de salud está ofreciendo el servicio inicialmente telefónicamente y ya pues pues desde allí les dan las indicaciones de si deben acudir presencialmente al centro de salud o se les atiende de otra manera bueno pues nada Gemma esperemos que la situación se mantenga así con esa calma tensa que dices pero por lo menos calma relativa pero calma y confiemos en seguir así y nada agradecer a todo el mundo el esfuerzo que se está haciendo y transmitir un mensaje de tranquilidad y de paciencia para todos para sobrellevar esta situación y mucho ánimo igualmente para ti muchas gracias por atendernos el ayuntamiento de graus y la asociación de empresarios de ribagorza han hecho público estos días un vídeo de agradecimiento a sus vecinos con motivo de la crisis del covid-19 en un montaje de algo más de tres minutos apelan a la unidad y al comportamiento cívico estos días para regresar reforzados el vídeo se ha subido a la web del ayuntamiento y turismo de graus así como a las redes sociales facebook twitter o instagram mientras circula también por whatsapp como decimos se trata de un vídeo que ha lanzado el ayuntamiento en colaboración con la asociación de empresarios de ribagorza y del que entre otros asuntos nos hablaba el teniente de alcalde roque vicente vemos pues este vídeo y a continuación escuchamos al teniente de alcalde hablándonos de esta y otras iniciativas promovidas conjuntamente con los empresarios de graus graus somos fuertes estando juntos siempre lo hemos estado así que vamos a prometernos una cosa cuando todo esto acabe vamos a salir a la calle y lo vamos a celebrar como bien sabes que sabemos hacerlo pero ahora tenemos que quedarnos en casa es sólo por un tiempo pronto estaremos de nuevo en tus calles por tus rincones y terrazas y subiremos al corazón para que el sol de este cielo maravilloso nos ilumine como sólo lo hace en este trocito de mundo hasta entonces nos quedaremos en casa por todos por los mayores sobre todo se lo debemos ellos te levantaron cuando les tocó vivir otros momentos malos y nos transmitieron el orgullo por la tierra y las tradiciones gracias sabemos que para volver a la normalidad nada será como antes porque ahora entendemos que juntos somos invencibles y que si nos lo proponemos no hay nada que no podamos conseguir que lo heroico es hacer lo correcto por mucho que nos cueste gracias por ser un héroe gracias por ser una heroína gracias por quedarte en tu retiro y que el mañana no sale de tus amores cautivo no 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 Sí, es cierto. Al final, en estos momentos estamos, como decimos, viviendo sobre todo lo que es la crisis sanitaria, la cual evidentemente es nuestra máxima prioridad y debemos de seguir trabajando en lo que es el confinamiento, debemos de ir trabajando en las medidas preventivas, tanto en espacios como en la residencia, que establece nuestro punto más vulnerable, como la desinfección de las calles, en fin, en definitiva, pues un poco lo que venimos haciendo durante este tiempo. Pero sí que debemos prepararnos para esa crisis económica que se está anunciando y que algunos ya están empezando a vivir desde el momento que efectivamente han tenido que cerrar lo que es las puertas de su negocio por el decreto del Estado de Ararma. En estos momentos hay que trabajar, yo creo que siempre con el punto de vista de aportar y de sumar y así lo estamos haciendo sobre todo con la asociación de empresarios de Graus, que venimos desde el primer momento estrechando, intercambiando opiniones, informaciones y planificando distintas acciones que entendemos, bueno, pues van a ir poco a poco poniéndose en marcha y sobre todo tratando, pues de mitigar, de paliar lo que son los graves efectos y consecuencias de lo que es esta crisis que será económica en cuanto superemos la crisis sanitaria. Decir que, bueno, que al final, durante esta semana hemos realizado distintas acciones conjuntas y me refiero, pues hemos elaborado dos vídeos, un vídeo que salió el lunes, en lo cual, pues de alguna manera nos identificábamos más como un municipio y estaba dirigido, pues a lo que es la población en general, sobre todo agradeciendo, pues el confinamiento, agradeciendo lo que es el cumplimiento de las distintas normas y sobre todo también reconociendo, ¿no?, a todos los profesionales de los distintos ámbitos en los cuales en estos momentos están trabajando. A partir de ahí, también decir que el segundo vídeo que conjuntamente hemos elaborado es ese vídeo que ya reconoce, bajo del sector del negocio, del sector productivo, del sector del comercio, que en estos momentos están con la puerta levantada y que están atendiendo y ofreciendo y dando servicio a nuestro municipio. El sábado pasado hablamos personalmente con 32 negocios distintos, posiblemente nos dejáramos alguno, a los cuales les pido ya de antemano disculpas, pero sí que un poco las reflexiones a la hora de hablar con ellos, pues sí que reflejan un poco esa necesidad de tener que estar al lado de ellos y sobre todo, pues lo que esté en nuestras manos, colaborar conjuntamente. Por eso, la Asociación de Empresarios y nosotros ahí estamos tratando de configurar o de al menos plantear, identificar, mejor dicho, aquellas necesidades que tenemos y que desde lo que es un pequeño ayuntamiento como es el de Graus, pues podemos ayudar, podemos facilitar y podemos aportar. Por eso, yo creo que dos conclusiones muy importantes después de esas conversaciones con distintos negocios, empresarios, comerciantes de nuestro municipio, en primer lugar, yo creo que al final estamos entre empresas familiares y cuando hablo de empresas familiares, desde un sentido amplio, es decir, al final los empleados de estos pequeños negocios se convierten casi como la familia, con lo cual es complejo tomar decisiones si nadie quiere tomar decisiones perjudicando a los demás, con lo cual todos están haciendo esfuerzos para seguir manteniendo lo que es el empleo y seguir manteniendo lo que son los puestos de trabajo, cosa que tenemos que creo que ayudar, compensar y reconocer. Y en segundo lugar, el segundo problema que sobre todo pues también al hablar con ellos se detecta que sale es el problema de la liquidez que nos vamos a encontrar o que se van a poder encontrar en los próximos días, semanas o meses. Al final, no hay que olvidar que vamos a pasar la Semana Santa sin actividad, de la actividad económica ordinaria que tenemos en nuestro municipio y que en algunos casos comentaban que supone pues entre el 20 y el 25% de lo que es la facturación de dichos establecimientos. Con lo cual, estamos ante una situación desde el punto de vista económico y comerciante muy compleja. Y por eso, desde el Ayuntamiento, y así lo compartimos con la Asociación de Empresarios, entendemos que debemos trabajar bien, tenemos que trabajar rápido y tenemos que trabajar con claridad. Y cuando digo bien, que lo que hagamos realmente ayudemos a lo que son los empresarios. Es decir, que lo que decíamos antes, que tengamos identificados en qué puntos en estos momentos tenemos que echarles una mano. En segundo lugar, rápido. Y cuando digo rápido, me refiero pues con la Administración Pública a veces tiene unos tiempos que no se ajustan a las necesidades, pues en estos momentos se requiere esa premura para poder atender sobre todo a lo mejor esa falta de liquidez si podemos otorgar ayudas, algunas ayudas directas, ayudas económicas. Y en tercer lugar, con claridad y con esto a lo que me refiero es con sencillez. Es decir, que sea todo simple, sencillo y rápido. Con lo cual, con esos tres principios, estamos diseñando distintas campañas para lo que es la promoción del comercio de proximidad. Yo creo que al final, en estos momentos, están dando la cara a nuestros establecimientos locales. Y por lo tanto, una vez que pase todo esto y podamos volver poco a poco a esa normalidad, a ver si están anunciando un plan para ir poco a poco volviendo a levantar ese confinamiento, pues vamos a ver en esos momentos qué podemos hacer. Y por eso entendemos que un plan o una campaña de lo que es la promoción del comercio de proximidad es algo que tenemos que poner en marcha. En segundo lugar, hablar lo que ya hemos dicho alguna vez, lo que son las ayudas directas que tenemos o las ayudas por concurrencia competitiva mediante lo que es la convocatoria de esas ayudas a las empresas afectadas. Al final, en esta parte, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que identificar quiénes son esos beneficiarios, porque hay distintos niveles de afectados. Estamos hablando de aquellas empresas que tuvieron que cerrar porque así se decretó y fue de obligado cumplimiento. Hay otras que se han visto obligadas, pero que están prestando el servicio con unas ventas muy reducidas. Con lo cual, tenemos que modular lo que es el tipo de afección que han tenido los comercios y, en función de eso, tratar de establecer las ayudas. Y ahí lo que estamos haciendo ya es el diseño de unas bases reguladoras de la ayuda que sacaremos a una futura convocatoria. Querríamos ir más rápidos, pero el Ayuntamiento de Graus en estos momentos no dispone de lo que es una ordenanza general de subvenciones y eso nos va a hacer demorarnos un poquito, pero esperemos que podamos ir todo lo rápido que en estos momentos la situación decepcional que vivimos nos permita adelantar. Y luego, sí que ya tenemos claro cuál es el procedimiento para lo que es la reducción o la suspensión o derogación de lo que son las distintas tasas municipales. Con lo cual, ahí realizaremos las diferentes modificaciones de las ordenanzas fiscales para poder contribuir a reducir lo que es la presión fiscal en distintos conceptos. Hemos hablado ya de veladores, hemos hablado de vados, hemos hablado de carteles, estamos hablando de distintas tasas que desde el Ayuntamiento tenemos. Con lo cual, bueno, pues todo esto se tiene que hacer en el marco de lo que es la estrecha colaboración sobre todo de quienes lo están viviendo en primera persona, que son en este caso, pues sobre todo los empresarios, los comerciantes y utilizando de portavoz a dicha asociación de empresarios. Con lo cual, bueno, pues es la situación que estamos en estos momentos y que quede claro que para nosotros, para el Ayuntamiento, tiene absoluta prioridad el poder reaccionar de esta manera, siendo conscientes que nos va a obligar a hacer una revisión presupuestaria y habrá una serie de cosas que posiblemente tengamos que dejar de hacer para atender esta emergencia que entendemos que estamos viviendo hoy en día y que debemos contribuir en la medida de lo posible. Porque esa sería la parte del Ayuntamiento, pero por parte de los empresarios también, ellos mismos se están reinventando, están abiertos a experimentar, a explorar otros conceptos de mercado, otras formas de llegar a la gente para hacer frente a esta situación. Así es. Además que ya se han puesto en marcha algunas experiencias, la primera de ellas, que ya ha salido además en los distintos medios de comunicación y ha sido ya anunciada por ellos, que es la referencia de lo que son los bonos sociales, que en definitiva esos bonos sociales vienen un poco a resolver o a ayudar a uno de los problemas que hablábamos anteriormente, que es esa liquidez que en estos momentos muchos comercios pueden encontrarse, sobre todo aquellos que están cerrados porque gran parte del gasto los siguen sosteniendo. Con lo cual, yo creo que efectivamente los bonos sociales es una manera de contribuir, de colaborar, de ayudar a un tejido productivo que es esencial para nuestra sostenibilidad como municipio. Yo creo que alguna vez lo he dicho, pero efectivamente, yo creo que al final tenemos que reconocerle a nuestro municipio, sobre todo en estos momentos, a todo aquello que está relacionado con el sector servicios, pues todo lo que han hecho por nosotros, lo que hacen con carácter general por nuestro municipio y que por lo tanto, pues dentro de nuestras posibilidades tenemos que en estos momentos complejos tratar de colaborar y ayudar. Efectivamente hay otras líneas de trabajo y hay otras líneas en las cuales, pues de alguna manera lo que vienen a refrendar es la necesidad de ir actualizando en el mundo de las nuevas tecnologías lo que son nuestros comercios. Es decir, yo creo que en estos momentos la digitalización de nuestros comercios va a ser esencial. Sé que es un proceso que tenemos que ir pasando, que tenemos que ir superando las dificultades, pero lo que es todos los procesos de digitalización y venta online, al final se va a imponer a lo que es la actividad ordinaria de nuestros comercios. Con lo cual yo creo que es un momento para reflexionar sobre ello e ir avanzando, porque yo creo que esta crisis al final la superaremos, todos juntos la superaremos, pero sí que es cierto que algunas cuestiones van a ir cambiando. Con lo cual, pues yo creo que tenemos que estar preparados, tenemos que anticiparnos dentro de lo que es las posibilidades que podamos tener y ya trabajar en esas nuevas direcciones que de una manera u otra nos lo va a exigir la propia supervivencia de lo que es nuestros establecimientos comerciales. Con lo cual, así es, es otra línea de trabajo que desde la Asociación de Empresarios y en colaboración con el Ayuntamiento, pues vamos a emprender, estamos emprendiendo y bueno, pues ahí estaremos para contribuir también desde la parte pública en lo que podamos. Hay que entender que nosotros como Administración Pública estamos muy preocupados y eso hay que trasladarlo porque es así, por eso un poco las decisiones que poco a poco iremos tomando, porque entendemos que cualquier afección a nuestro tejido productivo, pues sin duda alguna perjudica lo que es al conjunto de nuestro municipio. Sí, pasaría pues por esa reinvención más tecnológica y ese apoyo a la proximidad, el apoyarnos unos a otros, el hacer piña como municipio, ¿no? Ese autoabastecimiento que se habla a nivel nacional también habría que trasladarlo un poco Efectivamente, yo creo que es que al final tenemos que hacer las cosas con generosidad en estos momentos. Yo creo que la generosidad con nuestros convecinos hoy en día es más que nunca necesaria. Yo siempre he defendido el comercio local y creo que dentro de las posibilidades que hemos tenido hemos tratado de echarle una mano con distintas acciones, pero en estos momentos yo creo que al final si hoy en día una presión que baja por estas circunstancias no vuelve a abrir, pierde, somos los vecinos de Graus porque perdemos un servicio, porque perdemos puestos de trabajo y porque perdemos esa actividad que en definitiva nos identifica como municipio. Con lo cual efectivamente yo creo que ahora más que nunca tenemos que ayudarnos unos a otros y así lo entendemos y desde el ayuntamiento pues estamos también y así lo vamos a revisar lo que es también la política de proveedores. Es decir, al final en muchas ocasiones tal vez buscamos pues economizar algunas compras, algunas inversiones, pero yo creo que tenemos más que nunca que cuidar lo que es nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo y por eso también nos exige a nosotros revisar lo que es nuestra política de proveedores a la hora de las compras que tengamos que hacer. Pues buscar ese comercio local, esos comerciantes que hoy en día están sosteniendo nuestro municipio, ofreciéndonos el servicio en estas condiciones tan duras, pues para seguir contribuyendo a que siga abriendo y subiendo y bajando la puerta pues cada día del año. Pues a continuar pues con esa colaboración estrecha con ellos porque es la clave, ¿no? Trabajar de la mano, lo que decías, que lo que se haga realmente sea lo que necesitan. Así es y eso sobre todo es yendo de la mano y hablando mucho con ellos y bueno, pues utilizando sus representantes en la organización que tienen ahí, pues que representa al gran conjunto, a la gran mayoría que son la asociación de empresarios y que tenemos que hacerlo así sin ningún tipo de problema. Pues esperemos que den fruto cuanto antes y se pueda hacer frente a esta crisis sanitaria y económica a la par. Así es. Nada, Roque, muchísimas gracias y ya nos iréis contando el desarrollo de esas medidas. Muy bien, muchas gracias. Y antes de escuchar al presidente de la Asociación de Empresarios de Riva Gorza, César Sistac, les ofrecemos otro vídeo en este caso realizado por los propios empresarios apelando a ese comercio de proximidad del que también hablaba su presidente en esta intervención en la que también nos habla de otros asuntos tan interesantes como los bonos solidarios puestos en marcha por la Asociación de Empresarios de Riva Gorza y que son fundamentales para permitir liquidez a los empresarios en estos días de cierre forzoso. Vemos pues ese vídeo apelando al comercio de proximidad y a continuación la entrevista con el presidente de la Asociación de Empresarios de Riva Gorza y las medidas que está poniendo a cabo el colectivo estos días. Estuvimos antes, estamos ahora y estaremos cuando todo esto pase porque juntos superaremos todas las adversidades. Somos la Asociación de Empresarios de Riva Gorza y vamos a estar siempre junto a ti. Hola César, buenas en estas circunstancias, igualmente estamos ahí al pie del cañón, ¿verdad? Sí, ahí estamos en videoconferencia, como habitualmente lo que toca ahora con muchas lo que son, sobre todo, entrevistas. Pero bueno, las empresas, tú como empresa también, además de presidente de los empresarios, como empresa estás ahí y como muchas otras que están al pie del cañón, a las que hay que ayudar ahora y después, ¿no? Cuéntanos un poco qué se está haciendo desde la Asociación de Empresarios, que creo que ya os habéis empezado a mover. Sí, a ver, aquí inicialmente a mí me he escogido trabajando en un sector que no es prescindible en principio por el tema de las telecomunicaciones, de otra parte de las averías que estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí que a nivel empresarial, aquí en la Asociación, indudablemente hay un montón de negocios y autónomos que han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia del decreto promedio del Gobierno, ¿no? Entonces, indudablemente, eso está generando, pues, a ver, lo primero en el que usted duerme en los negocios, ¿no? Y luego, a partir de ahí, indudablemente, que tiene una puerta cerrada, pues, indudablemente no genera ingresos, pero los gastos siempre se iban llevando, ¿no? Y eso nos preocupaba en la Asociación de Empresarios, indudablemente estamos tratando de, bueno, pues, estamos sacando iniciativas, pues, a ver de qué fórmulas encontramos para poder ayudar a las pequeñas empresas y autónomos. Entre ellas, la más llamativa, igual son esos bonos solidarios, ¿no?, para que tengan liquidez de forma inmediata. Sí, ten en cuenta que, a ver, realmente lo que, en el tema de los bonos solidarios que ya estamos lanzando, estamos modificando en la página web de Empresarios Riva Gorta, con eso lo que se pretende simplemente es ayudar a conseguir un poco de liquidez para los autónomos de pequeñas empresas, pues, para seguir pagando el gasto corriente, pero mientras tienen la puerta cerrada. ¿En qué consisten estos bonos solidarios? Pues, bueno, la información aparece toda en la página web de Empresarios Riva Gorta, pero te explico, simplemente, lo que haces tú, en la página de la Asociación de Empresarios, hay ahí una serie de establecimientos que están cerrados, que han puesto una serie de ofertas, normalmente ponen unos descuentos, entonces tú, a nivel particular, puedes comprar esos bonos, pagas por adelantado, y cuando pueda el establecimiento abrir sus puertas, podrás hacer efectiva tu compra. Entonces, ¿de qué te beneficias? Pues, te vas a beneficiar, tú primero, estás ayudando al pequeño comercio de posibilidad de la zona. Y, en segundo lugar, te estás beneficiando de unos descuentos que te están proporcionando estas pequeñas empresas, y, en tercer lugar, pues, bueno, nosotros, como Asociación de Empresarios, lo que vamos a hacer semanalmente es un sorteo de, vale, por 100 euros, pues, para gastar los establecimientos de la asociación, en cualquier tipo de establecimientos, pero, entonces, fundamentalmente, las ideas hay. Como contamos con un buen consultor y un buen informático, que es Javi Mariñosa, la verdad es que nos animó a lanzar el tema de los bonos, pues, posiblemente, cuando te pones en, digamos, en páginas de Google y hacer promoción online, fue más complicado, pero teníamos la persona idónea. ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Cómo lo han acogido? ¿Cuántos están sumando estos bonos solidarios? El espacio ya cuesta, todo cuesta sacarlo, teniendo en cuenta que todo va despacio, de momento creo que hay 8 o 10, felices empresas que se han ajuntado, simplemente también nos falta ir configurando el inmediato de los datos de estas empresas en la página web para que ya pueda, pues, la gente a nivel individual particular, pues, hacer efectivo de esos bonos, ¿no? Entonces, pues, poco a poco realmente lo llevamos haciendo desde esta semana que empezamos y no es una cosa tampoco tan novedosa porque se está haciendo también en otros sitios, ¿no? Y vemos que funciona y puede ser una forma de gastar algo de liquidez, pues, para las pequeñas empresas. No solo son comercios con objetos, también son empresas, por ejemplo, de aventuras, se venden servicios que luego se desarrollarán más tarde. Hay todo tipo de... Tiene cabida todo tipo de empresas, teniendo en cuenta desde el tema de la institución de deportes de aventura a lo que es el tema de comercio de cuerda de ropa, de calzado, de cualquier tipo de experiencia. También nos... También... El tema de la alimentación nos dejamos un poco más apartado, pues, porque eso no es que realmente estará abierto, o sea, en estas fechas, ¿no? Aunque también ha bajado los volúmenes de negocio, ¿no? Y luego también está... ¿Restauración, por ejemplo? ¿Y bien? ¿Restauración estaría también incluido? Claro, que también entra el tema de restauración y varios. Entonces, yo puedo hacer una inversión, si quiero, de gastarme ahora 20-30 euros en un bono, pues, en un bar que está cerrado, me hacen unos descuentos y cuando el bar abra, pues, indudablemente, pues, dar efectiva a mi copa y yo le tomaré mis copas con mis amigos, por decirlo de alguna manera. Esperemos que pueda ser pronto, pero, mientras tanto, hay que seguir allí. Esta es la iniciativa más llamativa. Creo que se colabora con el Ayuntamiento y la Diputación en este proyecto. En esto, indudablemente, a ver, para tener en cuenta que para cualquier cosa que estamos haciendo ahora en estos tiempos, indudablemente contamos colaboración y participación, tanto de Ayuntamiento de Horas como de la Comarca de la Riva Horta, ¿no? Entonces, ten en cuenta que yo ayer, finalmente, estoy hablando con lo que decente, y con la capital también habló algunos días, entonces, también estamos, independientemente de esto que se está mirando ahora, del tema de los bonos solidarios, pues, la verdad es que desde el Ayuntamiento también están trabajando para hacer efectivas, en cuanto pase esta semana, la semana anda, pues, medidas que están, que han tomado, que nos pondremos, bueno, pues, que hablaremos en la procedción de empresarios, intercindible y de anticuptenet, a ver qué medidas están adoptando la Administración ya a nivel más local y comarcal, para hacer efectivo, pues, la ayuda a pequeños empresarios y autónomos, ¿no? y me han comentado alguna cosa ya a Roque, pero que, bueno, pasaba por hacer, porque ya, por perfilar algún detalle, entonces, yo creo que la semana que viene está ganando ya algunas medidas, que eso, en mi imaginación, te lo contará lo que es, bueno, pues, el alcance cerebral, el tema de todo lo que me interesa. Y, a parte de eso, pues, también, indudablemente, tener en cuenta que con esto que estamos haciendo, a ver, con esta crisis del coronavirus, que estamos haciendo todo, a parte de sanitaria, económica, indudablemente, también desde la asociación estamos tratando de reinventarnos. Estamos promoviendo ahora en hacer una especie de pequeña cooperativa online, de venta de productos online, en la cual tendrían calidad todos los socios de la asociación, ¿no?, para sacar a la venta sus productos. Les digo lo mismo, lo podemos llevar adelante, porque tenemos, con el apoyo de la consultoría de Cerceo, Javi Marignotra, que realmente están preparados para llevar este proyecto a cabo, ¿no?, esto corta un poco más, pero ten en cuenta que tal como, que los tiempos han cambiado de golpe, ¿no?, entonces, la venta online es lo que está funcionando, en estos tiempos, para cualquier tipo de producto, con lo cual, aunque sin inventar nada nuevo, creemos que nosotros sí que nos hemos de reinventar y empezar a hacer ya, o sea, que ya se llama, desde fuera un tipo cooperativa, no sabemos cómo se llamará, pero sí de unirnos, cuantos más, mejor, para asumir nuestros productos en la segunda vez, en la ley. Inicialmente, con eso, lo que vamos a conseguir es reducir costos y luego, en un momento dado, pues poder conseguir mayor posicionamiento en redes sociales, con páginas web o cualquier tipo de red social. ¿Para cuándo podría estar esta cooperativa? ¿Están ya iniciados los trámites? Pues iniciados los trámites, estamos en una fase de consulta con los socios, a ver si están dispuestos a participar en esta iniciativa, pero creemos que el tema de, aunque se reabra, luego, poco a poco, los establecimientos, costará mucho tiempo hasta que vuelva esto a la normalidad, por lo cual creemos que es fundamental empezar a hacer ya la venta online en cuanto acerremos ya, inicialmente, el tema de participantes, que siempre se podrán agregar más y luego vamos a efectivar la parte técnica de todo este evento, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, de momento no se podrán dar más porque está un poco el tema, pues a ver si empezamos a cerrar ya con todo lo que es el tema, el tema de cómo sería efectivo esta cooperativa online, por decirlo de alguna manera. Porque con esta situación también hay un poco de caos con los decretos, las ayudas, no ayudas, cuándo. ¿Os están pidiendo muchos asesoramientos los socios? ¿Cómo lo estáis gestionando eso? Sí, a ver, nosotros lo que está claro es que estamos empezando a tener un poco de información porque realmente nos está llegando, nos ha llegado muchísima información con el tema de los decretos, ¿no? Y luego muy cambiante. Entonces, lo que hoy era una cosa, mañana era otra. Luego de las distintas federaciones es que a las que pertenecemos las socios de empresarios, pues indudablemente nos están llegando medidas diferentes respecto de cara, en cuanto se define a cada sector empresarial, ¿no? Entonces estamos tratando de, sobre todo, de tener muy bien informados a todos los socios de la asociación, pues para ver, y sobre todo hacer resúmenes que nos hacen llegar, sobre todo de la asociación, pues para que, bueno, pues para que sepan bordo de medida en cada momento y a qué medidas se pueden acoger ya reales, ¿no? Así que de la asociación también hemos estado distribuindo las industrias de gestión desde la semana pasada, sobre todo ante el final de mes, con el tema de los bancos, para ver de qué forma se podían, a ver si era fácil realmente acceder a liquidez en los diferentes sucursos que tenemos en nuestra demarcación, ¿no? Y yo creo que realmente, pues bueno, algo han facilitado las cosas, ¿no? Pero eso fuera de los créditos ICO, o sea, eso sería ya a nivel particular, prácticamente. Sí, a nivel de los créditos, aparte de los créditos ICO, los créditos ICO dan las diferentes entidades bancarias, ¿no? Entonces sí que es un trámite que hay que hacer a nivel particular, pero sí que te digo que están realmente por la labor de facilitar liquidez en estos tiempos y, bueno, pues es que es lo que toca, no es lo que toca. Y, bueno, pues por eso nosotros estuvimos llamando la semana pasada a diferentes entidades bancarias a ver cómo está raro en llegar al minias ICO, pero bueno, y ahora ya están efectivas y yo creo que hay una buena aceptación por parte de las pequeñas entidades de los autónomos que lo necesita, bien sea para renegociar la deuda o bien sea para coger algo de liquidez, pues para mantener al final de mes los gastos corrientes, ¿no? Bueno, pues se ve que estáis ya ahí moviendo su mensaje de esperanza, ¿no? Que vais a seguir apoyando a todos estos empresarios. Yudablemente, para eso, para la asociación de los empresarios, yudablemente de todas las cosas, está pues para tratar de ayudar a todos, en este caso a todos nuestros socios, sin que quiero, pues, decidir nosotros como asociación también paralizamos las cuotas de este fin este hasta que lleguen mejores tiempos, ¿no? También a algunos que no lo habrá debido y luego, indudablemente, también tratar de que haya más gente que sí y que con con la asociación de empresarios, ¿no? Como faltan, tenemos muchos socios, pero en realidad hay gente que estamos haciendo campañas para captar los pesos también, para que se dene tiempos de todo lo que estamos haciendo en estos tiempos, ¿no? en estos tiempos y los beneficios. Pues nada, esperemos que se vea la luz pronto al final de este túnel. Muchas gracias por todas esas iniciativas. Indudablemente, la luz se verá al final de este túnel cada un poco más, cada un poco menos, tendremos que reinventarnos todos, pero eso tenemos adelante. Seguro que sí, gracias por el esfuerzo, César, muchas gracias. Gracias, gracias. Y les acercamos a continuación un listado de empresas y los horarios que tienen este fin de semana de Semana Santa y durante la cuarentena, así como la posibilidad o no de reparto a domicilio. Como les digo, incluimos los establecimientos grausinos abiertos estos días de forma física, sus horarios, la posibilidad o no de reparto y también aquellos que están solo para urgencias o los que, aún estando cerrados, prestan el servicio telefónicamente o a través de Internet. Pedimos disculpas por adelantado si nos hemos dejado alguno. Ya saben, si es así, pueden contactar con nosotros y lo añadimos para futuros informativos ya que nuestro objetivo como servicio público es acercar el servicio que están prestando todas las empresas rausinas a los vecinos. Comenzamos pues con este listado con los supermercados Alvide Graus que están abiertos esta Semana Santa, el sábado santo, de 9 a 15 horas. El domingo están cerrados y el horario en la cuarentena es de 9 de la mañana a 19 horas ininterrumpidamente. Hacen reparto a domicilio. Está también el Eroski, el supermercado Eroski que abre este sábado de 9.30 a 14 horas y de 17 a 20 horas abierto este sábado santo. El domingo también cierra y propone servicio a domicilio asimismo en el teléfono 974-546-261. Embutido Sabentín en esta Semana Santa abre el sábado santo de 8.30 a 14.30 horas. Cierra el domingo y su horario habitual en la cuarentena es de 8.30 a 14.30 y los sábados de 9 a 14 horas. Embutido Sabentín hace reparto a domicilio fuera de este puente de Semana Santa llamando al teléfono 974-54-0084 los cobros avisan se realizan por tarjeta. Les hablamos a continuación de Embutidos Casa Maella horario de lunes a sábado de 9.30 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Esta Semana Santa el sábado santo en concreto abren de 9.30 a 14 horas y por la tarde de 17 a 19 horas. Embutidos Casa Maella tiene servicio a domicilio en los teléfonos móviles 670-730405 y 600-89-0202 también en el fijo 974-540-899 Embutidos Artesanos Melsa tiene horario de lunes a sábado de 9 a 15 horas durante la cuarentena y este sábado santo lo mantiene de 9 a 15 horas. Respecto al servicio de entrega a domicilio presta el servicio en caso de que no se pueda ir a recoger el encargo a la tienda. En ese caso es en el teléfono 974-54-0057 ese es el teléfono para encargos de Embutidos Artesanos Melsa 974-540-0057 Bonaria en Graus tiene como horario habitual el que va de las 9 a las 20 horas de forma ininterrumpida y en Semana Santa abre el sábado santo de 9 a 20 horas y el domingo de gloria de 10 a 14 horas. También hace servicio a domicilio en el teléfono 974-540-121 Bodega Casa Maella también está abierto estos días de lunes a sábado de 10 a 14 30 horas y el domingo de 11 a 14 30 horas. Bodega Casa Maella hace reparto a domicilio en el teléfono 609-4271-99 En el apartado de alimentación Aires del Sur recoge pedidos en el teléfono 651-03-4836 El horno La espiga dorada abre todos los días de 9 a 13 horas y ofrece los teléfonos 699-608-771 y 974-547177 La pastelería Puyet tiene abierto todos los días también en horario de 8.30 a 14 horas y ofrece reparto a domicilio y encargos por teléfono en el 974-540-110 y también vía web en www.puyet.com Nos dicen desde Puyet que se recomienda hacer el pedido 24 horas antes de su recogida para garantizar que se cuenta con todos los productos El horno de Secastilla ofrece servicio de lunes a sábado de 8 a 14 horas y los domingos de 8.30 a 14 horas y también hace repartos a domicilio en el teléfono 974-540-786 Frutas y Pescados Mur tiene horario de mañanas de lunes a sábado de 8 a 15 horas y atiende pedidos por teléfono en el 974-540-068 hace asimismo reparto a domicilio Frutas y Pescados Mur En el caso de Frutería Noguero el horario es de lunes a sábado de 8 a 14 horas hace pedidos por teléfono y WhatsApp en el teléfono 661-365-052 aunque no reparte a domicilio por su parte Copima recoge pedidos en su página web http dos puntos barra barra pedidos punto copima punto es siempre antes de las 24 horas para recibirlo al día siguiente dejamos la alimentación y comenzamos con otro tipo de servicios que se siguen prestando estos días en graus por parte de las empresas locales ciclosalamero está en horario de 9.30 a 13.30 horas y cerrado por las tardes y tiene envíos a domicilio para pedidos y urgencias cuenta con el teléfono 974-540-918 también librería magíster y pastelería panadería solé abren estos días de confinamiento durante las mañanas la clínica veterinaria Rivago Benasquesa de servicios veterinarias veterinarios está abierta de lunes a sábado de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas las urgencias se atienden en el teléfono 686-75-500 y para pedir cita previa en el horario habitual hay que hacerlo en el 974-546-592 está abierta también la librería Alicia por las mañanas neumáticos Barasona de lunes a viernes en horario habitual electricidad Sistac en horario de 9 a 13.30 horas y para averías y urgencias 24 horas en el teléfono 670-67-6370 también pueden recibir servicio de la gestoría Isabel Tolosa en los teléfonos 600-421-983 y 974-54-6031 la ferretería Vilas atiende de 9.30 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas y en el teléfono 974-541083 para averías la ferretería Gregorio por su parte está abierta de 9 a 14 y de 16 a 20 horas y tiene un teléfono de urgencias que es el 615-46-5653 la gestoría Baró atiende por teléfono en el 974-540-581 Funciona también la Academia Arán de formación de Cristina Bayarín online en el teléfono 659-83-2425 Almacen Estrel es una de esas empresas de esos comercios que permanecen cerrados a no ser actividades imprescindibles pero que sin embargo pueden atender pedidos a domicilio en este caso Almacen Estrel lo hace en el teléfono 974-541-178 lo mismo sucede con Pilar Satuet con pedidos a domicilio en el 974-5400-085 en el mismo caso se encuentra BIM La Moda Santí en el teléfono 669-871672 Casa Borgoño también está cerrada estos días pero atiende pedidos telefónicos en el número 695-927692 El templo Daxan Cayu tiene abierta su tienda online en dskpanillo.org Colomina es otro de estos establecimientos de moda en este caso infantil especialmente que permanece cerrado pero ofrece compras online en su web modainfantil y mucho más punto com como les digo estos son algunos de los establecimientos que les atienden presencialmente telefónicamente o online en Graus estos días y como les hemos dicho disculpas por si nos hemos dejado alguno y pueden notificarnos para que lo añadamos en futuros informativos de los A lo largo de esta semana les hemos ofrecido las celebraciones de Semana Santa en la parroquia de Graus, en concreto, la del domingo de Ramos, del pasado domingo, y la de Jueves Santo. En el programa de hoy, como les avanzaba al principio, nos despediremos con esas celebraciones del Viernes Santo durante la mañana y por la tarde. Pero, antes de llegar ahí, les ponemos música de Semana Santa de la mano de la banda de la Asociación Cultural Gradense que nos ha ofrecido una saeta para poner música de estos días durante el confinamiento. La utilizaremos, como digo, para dar paso a esas celebraciones, pero hemos querido saber un poco más de cómo se ha grabado este vídeo muy laborioso en el que han participado buena parte de los músicos de la banda, como siempre, bajo la dirección de Javier Pérez Raso y, en esta ocasión, con el trabajo inestimable de Javier Fregola, uno de los músicos, que además ha sido el responsable del montaje de este vídeo, que ha tenido muchísimo éxito en redes sociales y esperemos que también lo tenga en nuestras emisiones. Hablamos, pues, con el director de la banda, Javier Pérez Raso, de esta iniciativa, que podría repetirse dado el confinamiento y las previsiones de que se prolongue. Así nos lo contaba él mismo. Javier Pérez Raso 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 Javier Raso Javier Pérez 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 Raso Javier Raso Javier Pérez 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 Raso Javier Raso Javier Pérez 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 Raso Javier Raso Javier Pérez 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 Raso